Soy Yair Meza, mejor conocido en el mundo de la ilustración como señor Papachango y me dedico a la ilustración. Dentro de la ilustración yo me especializo en la ilustración infantil y realmente me encanta crear mundos que salen de mi cabeza, mundos coloridos y mezclarlos con cosas del mundo actual. El monitor Baincube me permite crear este tipo de mundos que me encanta, que sea colorido, que tenga muchas texturas. Principalmente me permite mostrarle al cliente lo que realmente se va a imprimir y el producto final. Eso para nosotros como profesionales es importantísimo. Nosotros como ilustradores pasamos la mayor parte del tiempo o del día frente a un monitor. Y el que un monitor te cuide la vista es algo importante y eso es lo que ofrece Baincube. Dentro de mis ilustraciones me gusta abordar temas relacionados con el cuidado del planeta. Y el que este monitor te ofrezca el sensor de movimiento que cuando te vas se apague automáticamente y cuando regresas en el instante se prenda, eso se me hace súper funcional. En lo personal me encanta que puedas ahorrar energía no solo económicamente sino ayudas al planeta. Yo te recomiendo el monitor Baincube porque puedes ver los colores, las texturas, tal cual te las estás imaginando en tu cabeza. Y eso es súper importante para nosotros como ilustradores. Baincube. 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 Baincube.